La creación de un Consejo de la Juventud en Pérez Celedón es una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Asociación Casa de la Juventud, que tiene muchos años luchando en el Cantón. Casa de la Juventud apoya, de hecho pretendemos ser el lugar donde se va a realizar esta reunión por primera vez. Siempre nos ha parecido válidos y nos han parecido muy importantes este tipo de esfuerzos, más que esta vez vemos que hay una reunión de jóvenes de muchísimos grupos, lo cual nos parece muy valioso y desde Casa de la Juventud estamos dispuestos a apoyar en todo lo que podamos iniciativas de este tipo. Para su conformación se está convocando a una reunión el sábado 20 de agosto a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Juventud. Yo creo que cualquier organización de jóvenes es necesaria en este Cantón, siempre he dicho y es algo que mantengo a criterio muy personal, que ojalá tuviéramos una Casa de la Juventud en cada distrito, que ojalá pudiéramos tener más iniciativas juveniles y que nosotros estamos abiertos a apoyarlos desde nuestra experiencia. Por esa razón en la agrupación están instando a todas las organizaciones a que participen ese día. Estamos invitando a los integrantes de grupos juveniles para que como una manera de dar a conocer sus puntos de vista puedan participar de esta actividad el 20 de agosto. Nos alegra mucho en realidad que estas iniciativas se den en el Cantón y estamos en la espera de que se puedan dar buenos resultados. Precisamente el tener voz, ser tomados en cuenta, aportar ideas y contribuir con el desarrollo de Pérez Celedón, es lo que busca ese grupo de jóvenes quienes decidieron unirse para crear la agrupación. Bueno, yo formo parte del grupo en primera instancia que se reunió, he estado participando incluso en algunos otros espacios y es algo que surgió hace muy poco, nos reunimos la primera vez el domingo, pretendemos reunirnos con más jóvenes el 20 de agosto, a las 2 de la tarde en la Casa de la Juventud y pues a la espera e invitar a todos los que quieran sumarse a este esfuerzo, es un esfuerzo de la sociedad civil, no es un esfuerzo con nombre de organización o con nombre de partido político, somos un grupo de amigos que nos pareció importante formar este espacio. Los organizadores esperan a unas 100 personas y para ello están extendiendo una invitación para todas las agrupaciones juveniles.